López Obrador dijo también que no importa la cantidad, que él no ve posibilidades de que avance el bloque conservador en ninguna parte del país. Eso dijo. También adelantó que entregará la banda presidencial a una mujer que piensa como la mayoría del pueblo. O sea, ya de entrada descartó Álvarez Maínez. Esto dijo. Entregar el mandato y estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador. Pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Una mujer que se llama justicia. O sea, que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy muy seguro, muy seguro, que va a continuar la transformación. Porque eso también es importante. Creo que es esencial. Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo. Gracias. 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 Gracias.